Enfermeras auxiliares que laboraron por mucho tiempo en la IPS Único protestaron en esta entidad en el día de hoy, exigen que aún les deben dos meses de sus salarios del año anterior. Es auxiliares de enfermería que trabajaban con la IPS Único llegaron hasta sus instalaciones y se encadenaron a la entrada con el fin de exigir el pago de dos meses del año pasado. Más de 500 trabajadores son los perjudicados. Trabajamos con la empresa Único y nos adeuda la protesta pues porque nos adeuda dos meses desde el 2021 en la fecha y no nos han pagado entonces estamos la protesta es por eso para que nos paguen porque nosotros necesitamos estamos exigiendo nuestro sueldo que ya lo trabajamos entonces estamos aquí con todas las compañeras exigiendo el pago que nos den alguna solución mientras que no haya solución no nos vamos de acá. Según la vocera de las demás trabajadoras en solo el municipio de Arauca son aproximadamente unas 100 auxiliares de enfermería que les adeudan sus salarios. Somos casi como 100 auxiliares pero más de 100 auxiliares. ¿Qué empresa es? Único. ¿Desde el año pasado les están debiendo? Sí, desde el año pasado, dos meses. Rosalena Jajoy manifestó que la parte administrativa de la IPS Único les informó que si la IPS liquidada comparta no les cancela, ellos tampoco podrían cancelar sus salarios. Él dice que si no le pagan a él pues no nos paga a nosotros, que si a él nunca le paga entonces nosotros nunca vamos a tener nuestro sueldo. ¿Y todas las que trabajan aquí en Arauca o en todo el departamento? En todo el departamento. Cuando él tenía la contratación de los pacientes era en todo el departamento. A la sede de la IPS Único solo llegaron las auxiliares de enfermería de la capital araucana como en representación de los demás trabajadores de los diferentes municipios. Estamos aquí en Arauca pues estamos haciendo la representación porque estamos aquí, exigiendo el pago de todas las compañeras. Las auxiliares de enfermería solo le exigen al gerente de la IPS Único para que les cancele sus dos meses que le adeudan desde el año anterior. ¡Gracias!